Y hay más datos sobre lo que está pasando en el Partido Arena. La Comisión Política ha emitido un comunicado, que le damos algunos datos a continuación, de lo que ha dicho ante las elecciones internas para elegir un nuevo Consejo Ejecutivo para el periodo 2019-2022, se acordó lo siguiente. Esto es lo que está diciendo la Comisión Política del Partido Arena. Realizar las elecciones internas en el marco de los estatutos vigentes. Solicitar a la Comisión Electoral Nacional, la CEN, que a la brevedad posible presente el calendario electoral para la elección de dichas autoridades. Nombrar a un Consejo Asesor que acompañe y valide las diferentes fases de este proceso electoral y facilitar la incorporación de nuevos afiliados al padrón electoral arenero. Eso es parte de lo que se está diciendo dentro del Partido Arena sobre los procesos internos que está viviendo tras la situación que se ha generado luego de las elecciones del 3 de febrero.